¡Patricio, mira! ¡Aquí! ¡Aquí estoy conversando con Jack! ¡Hola, Linky! ¿Cómo está? ¡Estamos muy bien! ¿Querna? Sí. ¡Oye, supe que te creaste un programa en YouTube! ¡Te felicito! ¡Sí! Bueno, aquí está. Jack, de Títeres en Acción, que aquí está. Sí. Le preguntábamos si estuviese en la película y dijo que sí. Títeres en Acción y Entretemonos. ¡Vaya! ¡Junta! Sí. Como nosotros. Es épica. Sí. Y pronto esperemos que en un capítulo hayamos conversado con Jack. Y espero que conversemos con Pepo. ¿Pepo? Sí. Yo no estuve conversando con él. ¡Vaya! Espero que me conozca. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!